¡Suscríbete al canal! Con la diferencia que hoy me acompañan ocho grandes raperos Con ustedes les presento 9 Pónganse los cinturones que arrancamos con todo Si no andamos con casaca lo llevamos el oro Llegamos enfurecidos con más fuerza que un toro Que eso ponga lo arrastramos como chancho en el lodo Ni modo, hoy van a sentir la presencia Traemos de la calle la verdadera esencia Ni modo, ya se me acabó la paciencia Esto más es caga palos sentirán mi demencia Somos los malacates, los meros delincuentes Los que cargan los machetes al lado de los cuetes Te las picas, te agrandado, te volamos el copete Bájale a tu casaca, bájale a tu piquete Veterano de este juego, represento el oriente Y como el chaparratique, escupo la bardiente Celebramos todo, gane siempre con agua ardiente Garro, vero y corazón, eso está en lo presente Extra, extra, ya regresó el gráfico Con unos años extra, pero siempre maniático Fuera de este planeta somos intergalácticos Poniendo a estos pendejos en estado de pánico Si van a hablar de mí, háganlo con respeto Que yo ni los conozco, con usted ni me meto Dicho mi dan su rango porque yo si le meto Su tata son mis hijos y ustedes son mis nietos El chuvec me llamó para matar en los nueve Yo soy leyenda en esto y eso a ustedes les duele Muchos quieren tomarme pero ninguno se atreve Mis letras son manzana y ustedes blanca nieve En este rap somos los primeros Uno me tiran pero sé que son culeros Solo hablan mierda y le expulsa el agujero Igual que Robert Galeano soy uno de los pioneros Capitán soy a pango enderezando los pandas Yo siempre sigo nacido y esa mierda no cambia Los que piensan que pueden tomar me siguen soñando Mi teléfono yo tengo para seguir matando a estos pendejos Yo no sé cómo putos se ven en el espejo Se me suben los humos y miro mi reflejo Solo una mano en último cuando manejo Yo no discrimino a todo desde el padeo En camino pa' la cima, bienvenido a mi oficina Pa' la calle, medicina, el mitano se me excida Aquí le damos para abajo, después pamo' para arriba Chubux y doreño peligroso se combina Esa bulla que no para, tratan pero no comparan Los primeros que disparan, balas van para tu cara Todos venimos de nada, el doreño no lo amaga Para que sepan estos ceros de quiénes que la hablan Ya son más de nueve practicando esta ciencia Belante de rimar, palabras en frecuencia Educando a estos bichos a la sobrevivencia Mi industria de la calle traemos experiencia Bien espaldado por la gente, a mí también mi vivencia Dabla medicina que cura tu demencia Poco es lo que seguimos sin caer en decadencia Bien, con el tiempo no perdemos la esencia En la nube es nueve, to be exact My IQ high, so when I rap I spit facts Matter fact, when the way sat down and came back Los social media acts, soy de la calle Really been in the track Estupideces y otras tendencias Por lo que es esencial, demostrar mi potencia Entienda mi desconfianza, me falta paciencia Andamos en el armamento, vos sabes como lo hacemos Si te metes con nosotros, te desaparecemos Somos nueve, de los nueve es más de mente Te metes en mi camino, te reviento la frente Presente, la con no presente Todos los homies en el ghetto, homie I represento a Simón Kraya tiene un flow, más cabrón Sonando en todo, casi lío, cada callejón Conmigo no puedes lo conocer Amamos en Salvador Con orgullo de esta onda, un alcapón Hay que atendido Desaparecido Tú no puedes conmigo, ustedes puedes conmigo Aquí ando con mi equipo, cometiendo un delito Siempre explícito Representando un pulgacito con ocho más de mi equipo Con los pies bien puestos en la tierra Y bien puestos tengo los pantalones No le temo a lo oscuro porque crecí Fuera de los balcones No soy pandillero, pero también parto melones Muchos se escriben, pero nada componen El lugar más rico son los panteones Westpistuabu es uno de los mejores No presuman de pistolas y saben que no la jalan Mejor por cansé a escribir unas baladas Soy maldito cuando yo escribo mis barras Voy a hacer que muchos se retiren Solo a nueva plaga Soy el mister que con nadie se compara Cada verso pega duro como una bala Desplevo su dicha, es como una escala Si es un tepeque en la casa Con código nuevo, operas una leyenda Las barras de cianuro, te caen como Jenga En el libro de la selva, quedaste como Shirka Son raza milenaria, como si fuera un Sheikah Golpe de mecánico con una llave Stillson We were made from a steel Trouble in the paradise, como Kofi Kingston Yo sé lo que valgo, soy una fucking prison Tengo fobia que aún no la supero Un par de demonios para entrar en desespero Pero la suerte que ellos dicen no lo espero La vida me ha moldeado en la experiencia de llanero Fiel creyente de la sabiduría Wow, libreteca de alejandría Hoy no me conocen pero un día la cama va a ser mía Destroce la pista en mi pedazo de astilla Tenemos gel aguante, rojos son mi guante Yo me subo al ring, no hay nadie que me aguante Cambio de sistema, loco por el tema Vengo medio loco, se espuma de la buena Tam, bram, pam, pam Lo malo donde están Aquí nadie se salva Ni su mando de hace pan Vuelvo en mi camino Recitando mi destino Con llave no se puede Recibir a un mesquino Volviendo a un mesquino Gracias por ver el video.